Hola, hola que tal a todos, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a este nuevo episodio del Club de la Mente en YouTube y aquí en Facebook Live, como lo saben que es el Club de la Mente, cual es el propósito, es ser la biblioteca mas grande de conocimientos hispanos en virtud de marketing, negocios y desarrollo personal y también en virtud de cualquier otro tipo de conocimiento que tu quieras pedirme que leas, sabes todos los dias de un libro, todos los dias comparto mas informacion, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, o sea, quiero compartir conocimientos contigo importantes y mis propias meditaciones al respecto de lo que aprendo, dije dentro de 45 minutos en mi perfil, pero siempre me demora un poquito mas porque como ves hago anotaciones y hago una hoja que no te muestro que son las implementaciones inmediatas para mi vida, mis negocios y las cosas que estamos buscando todo el tiempo, hoy voy a hablar de este libro que se llama El Poder de la Kabbalah, hay varias formas que he escuchado, he escuchado que dicen Kabbalah, 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 los críticos de pronunciación, por favor manifestarse en el momento oportuno, hola, hola Shari, que gusto saludarte, hoy voy a hablarte de este libro, me encantó el libro, como ves esto, lo primero que dicen es, no hay que ser judio para estudiarlo, me encantó eso, no hay que ser judio para estudiar esto, fabuloso, como tu sabes, yo tengo una admiración especial por la gente, hola Otoniel, como estas, que gusto saludarte, por la gente que, pues no judía, pero si que la gente que tiene un desarrollo personal superior basado en la autodisciplina, y considero que esta es una parte de la población que definitivamente, como lo vimos en otro video, que se llama El Código Judío, si lo tiene o si intenta desarrollar esa inteligencia emocional, esa inteligencia de poder personal, de disciplina, desde jóvenes, desde pequeños, saludos Alexis, como estas, un gusto saludarte, me encanta una pequeña analogía con la que empieza el libro hablando del sartén de los peces, básicamente habían dos pescadores y había uno que no lograba pescar nada, había otro que pescaba muchísimo, pero algunos de los peces los devolvía, los ponía en un sartén, tenía un sartén y los devolvía, los medía con una regla, más bien, y los devolvía, y le preguntó, hey, ya estás pescando, ¿por qué devuelves algunos peces al agua? y le dices que mi sartén solo mide 30 centímetros, entonces los que miden 30 centímetros o menos, los guardo, los que miden más, ¿para qué? si no caben en mi sartén, básicamente esto nos enseña que debemos aprender, estar dispuestos a aprender mucho más allá de lo normal, que debemos estar dispuestos a crecer para poder avanzar en nuestras vidas, saludos a ti José Manuel, tú estás en Argentina, ¿cierto? o Perú, algo por ahí, entonces primero no hay que ser judío para estudiar esto, es un conocimiento, me encanta, es un conocimiento muy social, muy práctico, muy fácil de entender, el que es compartido en este libro, de verdad, y comparten 13 principios, te voy a compartir de ellos los que más me gustaron, 13 principios al respecto de cómo llevar una buena vida, cómo llevar una buena parte personal, parte emocional, la cual es fundamental, considero que, como ya te lo dije hace unos momentos, si algo me encanta de esta parte de la población es su desarrollo emocional que buscan desde el principio, lo dijimos en otro video, tres tipos de inteligencia, o más bien una inteligencia y dos habilidades, la inteligencia racional o la inteligencia de interpretación semántica, la inteligencia o habilidad más bien social, y la inteligencia o habilidad más bien emocional, entonces estos tres tipos de inteligencia, que realmente es una inteligencia y dos habilidades, hoy es de Bolivia José, perfecto. Entonces, ya, terminé con esa parte de distinciones importantes para comenzar, y lo que voy a hablarte ahora es los 10 principios que más me gustaron de este libro. El primero de ellos es, hay que cuestionarlo todo, y es lo que más me encanta, tienes que cuestionar todo, aquí te hablan de unos principios, aquí te hablan de una ciencia, aquí te hablan de estudios, aquí te hablan de espiritualidad, y tú tienes que cuestionar todo, si te sirve, aplícalo, si no te sirve, no lo apliques, así de sencillo. Cualquier persona que me dice eso, me encanta, y siempre utilizamos ese filtro de la ciencia y de la razón para poder conseguir resultados en la vida, porque de eso se trata, si me tiro del último nivel, de un edificio de 15 niveles, pues obviamente nadie me puede decir que me voy a salvar, o sea, si alguien me quiere decir eso, lo pruebo, el conocimiento solo sirve si pasa la prueba de la realización en el mundo físico, entonces si tú saltas de un edificio y alguien te dice, no te vas a caer, no te vas a morir si te tiras del quinceavo piso de un edificio, y resulta que si te mueres luego de la prueba, pues obviamente ya no tienes nada que probar, pero lo que sí probaste, más bien nadie te puede decir algo como eso, si tú lo pruebas y no te funciona. Perfecto, sigamos avanzando. Comienza hablando de los tres niveles del deseo, está el deseo básico, el deseo del poder y el deseo de la razón, y esto pues lo van, básico es como sexualidad y todo esto, es como una pirámide de Maslow, pero en tres elementos, primero el básico, después el poder y después la razón, el intelecto, el entendimiento es el más alto, la capacidad de entender las cosas, si tú tienes la capacidad de interpretación, pues básicamente vas a poder solucionar cualquier problema que tengas. Los tres niveles buscan felicidad y eso me gusta, buscas felicidad, eso es lo que buscas en tu vida, tener más felicidad. Hola Mark, qué gusto saludarte. Y la ansiedad proviene de la inseguridad, de saber qué es lo que va a pasar mañana, o qué es lo que puede pasar mañana, o qué es lo que no puede pasar mañana. De hecho, es la definición de ansiedad de los psiquiatras, ¿no? Lo que puede o no pasar mañana se llama ansiedad. La inseguridad de lo que va a suceder en el futuro. ¿Será que mañana voy a tener felicidad o no? Eso es ansiedad. Sigamos avanzando. El principio número dos, el 99% y el 1%. Quiere decir, el 1% es lo físico, es lo que hacemos, es lo que vemos, son nuestros esfuerzos diarios, pero el 99% es todo nuestro contexto, es todo lo que no se ve. Ellos lo reflejan desde un punto de vista espiritual y también, te lo puedo decir de mi punto de vista personal, el 99% son todas las cosas que haces. Hola Sally, ¿cómo estás? Qué gusto. Te quiero, yo quiero leerlo. Muchísimas gracias desde México, Juan Daniel. Gracias por tus buenos comentarios. Tengo mucho contenido que compartir, así que voy rápido. Entonces, este punto 2 quiere decir, el 99% de los conocimientos o de los resultados viene de cosas que no vemos, que están, no que están fuera de nuestro control, sino que están dentro de nosotros, ¿no? Nuestras actitudes, las emociones, la manera en la que las manejamos, la manera en la que nos relacionamos con otros. Por eso uno de mis principios favoritos es distinguir entre causación y correlación. Causación es cuando tú dices, hey, en mi vida sucedió esto por esta causa. Fíjate bien si es causación o es correlación. Quiere decir, sí, es cierto, está relacionado, pero no es la raíz del problema o no es la raíz del beneficio. Entonces, en tu vida hay un 1% que es lo que ves y 99% que son todas las otras cosas que tienes que desarrollar, que no sabes, pero que sí están en relación directa con tus resultados, con tu éxito y con lo que según aquí todos buscamos, que es felicidad, bienestar emocional y con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Vamos al tip número 3, secreto número 3 o forma número 3 de este libro y es todo ser humano desea la felicidad, que es lo que ya te dije hace un momento. Y que entendimiento, ciencia, que es entendernos a nosotros mismos y a lo que nos rodea y cómo funciona el mundo, es felicidad. El entendimiento de las cosas, la total razón al respecto de lo que sucede a nuestro alrededor, eso es felicidad. El cuarto, y también el logro, el logro es felicidad. Si hay algo que da felicidad al ser humano es conseguir, crear, hacer que las cosas sucedan. Bien, biológicamente comprobado. El propósito de la vida es ser proactivo, es el cuarto punto. Aquí te estoy dando mis interpretaciones al respecto, quiero que te quede claro, no es lo que dice literalmente como en todo libro, siempre lo pasamos por el filtro de la interpretación basado en la razón y basado en un mundo social, que es lo que nos interesa aquí, ¿no? Conseguir mejores resultados en la vida. El cuarto elemento, el propósito de la vida es ser proactivo, como te dije, reactivo es, viene algo en mi vida y soy víctima, lloro, no, no es mi culpa, me tapo los ojos y nada pasó. Y ser proactivo es, ok, ¿cómo soluciono los problemas que llegan a mi vida? ¿Qué tengo que hacer yo para que todo a mi alrededor esté bien? Eso es ser proactivo. El quinto, el 99% es la disciplina personal. Te lo estoy diciendo una vez más, te voy a leer el literal para que lo leas. Entonces, en el momento de nuestra transformación, hacemos contacto con el reino del 99%. Esa es la definición real del libro, pero la interpretación práctica, porque aquí en 15 minutos no te puedo explicar todo lo que dice el libro, pero sí te puedo decir, es 99% del éxito, es tu disciplina personal, mejorar todos los días, el avanzar. Somos atletas emocionales, es decir, lo que nosotros desarrollamos de nuestra capacidad de manejo de las situaciones es lo que nos permite lograr grandes resultados. Es bien simple, es bien lógico, es bien obvio. Puedes manejar situaciones a tu alrededor, sí o no. Si no las puedes manejar, por eso sufres, por eso lloras, por eso no te salen las cosas y por eso te vuelves víctima. Si puedes manejar situaciones basándote en la habilidad emocional o inteligencia emocional, como llaman algunos, entonces vas a poder solucionar los problemas de tu vida. Y me encanta, las mareas suaves no hacen marineros fuertes. Las mareas calmas no hacen marineros hábiles. Necesitas problemas en tu vida. Actuar bien es el único camino y es uno de mis máximos principios. Actuar bien, no me refiero a bien emocionalmente, bien altruistamente, bien apoyando al mundo, pero sí bien. Tú sabes lo que tienes que hacer, básicamente. Hey, quiero en mi vida tener una pareja correcta. Ok, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Cuáles son las tareas específicas que requiero realizar? Quiero tener un millón de dólares. ¿Cuáles son las tareas específicas que requiero realizar? Entonces, haz esas tareas. Actuar bien es el único camino a los resultados. Sexto, nunca culpes a otros de las cosas que suceden afuera. Esto me lo hizo él, me lo hizo ella. Es que este me hace sentir esto, este me hace sentir... Nadie te hace sentir nada, nadie te hace nada malo a ti, si no eres tú quien requiere cómo respondo a eso que viene en mi vida. Y eso elimina cualquier problema existencial, emocional, psicológico, etc. Es lo que me encanta. Es una cosa bien social, bien aplicable de inmediato a la vida. Como otro libro que tengo por ahí que voy a compartir contigo, que es de Ronald Howard. Sigamos avanzando. El libro 7. La disciplina crea placeres a largo plazo. Esto es lo que más me encanta, es mi forma de vida. Adiós placeres facilistas. Y lo he dicho en otros libros, la disciplina crea placeres de largo plazo. Los placeres facilistas crean placeres inmediatos, pero que se van después. Y ese es el siguiente principio. La reactividad es gratificación inmediata. Te haces la víctima y por eso... Ey, yo quiero esto, pero ahorita un chocolate, ¿no? En vez de hacer ejercicio y comerte algo bueno, ¿no? Y yo quiero ahorita gastarme mi dinero en unos zapatos, en una bolsa, en una casa, en un carro. Está bien, haz lo que tú gustes, pero recuerda, recuerda nada más que la disciplina crea placeres de largo plazo. La reactividad crea gratificaciones inmediatas que se esfuman. Tú decides qué hacer con ello. Y desde mi punto de vista, chicos, chicas, no hay nada malo con ninguno de ambos. Simplemente los resultados que se van a dar van a ser distintos. Es, una vez más, bien obvio, bien normal, bien casual. Si tú caminas hacia la derecha, ¿a dónde vas a llegar? ¿A la izquierda? Vas a llegar a la derecha. Si tú caminas hacia la izquierda, ¿a dónde vas a llegar? ¿Vas a llegar a la derecha? Vas a llegar a la izquierda. Como diría, esto no lo voy a decir, pero sí. Si tú quieres, si tú quieres tener, lo voy a decir de esta forma, si quieres tener un árbol de manzanas, ¿qué siembras? Manzanas. No puedes sembrar limones si esperas manzanas. Entonces, si tú caminas a la derecha, llegas a la derecha. Si caminas a la izquierda, llegas a la izquierda. Así que, tú decides en tu vida qué quieres hacer. Solo sabe, sabe bien claro, que si tienes disciplina, vas a tener placeres grandes. Y si no tienes disciplina y eres reactivo, vas a tener placeres pequeños e inmediatos. Muchísimas gracias desde Arequipa, Daniel. Un saludo para ti. Sigamos avanzando con 9 y 10. Los obstáculos son el camino a la felicidad. Eso me encanta demasiado, los obstáculos. Y, mientras más grandes los obstáculos, mejor. Un gran ejemplo, es una historia. Este es el principio 10. A mayores obstáculos, mayor felicidad. Y con eso termino. Solo te voy a dar dos ejemplos. Entonces, mayores obstáculos en tu vida, mayor felicidad. ¿Por qué? Un ejemplo número uno, la historia del ladrón y el ángel. En el libro está, decía un ladrón que estaba con un ángel en las nubes y no sé qué. Y le decía, hey, ya me aburrí de estar aquí todo el tiempo sin hacer nada, todo el tiempo normal. Yo quiero volver a robar un banco, decía. Yo robaba bancos, quiero volver a robar un banco. ¿Y qué? ¿Pero para qué quieres robar un banco? No, quiero robar un banco. Ok, dime cómo te gustaría. ¿Cuánto dinero te gustaría que hubiera ahí? No, pues que hubiera dos millones de dólares. ¿Y a qué hora? A las 3 de la tarde. Y tal. Todo lo que tú quieras, perfecto. Ahí lo vas a tener. No, no, no. Le digo, pero yo no quiero eso. Yo quiero saltarme los bancos, quiero romper la puerta, quiero entrarme, quiero sentir esa energía. Y me dice, no, así no funciona aquí. Aquí todo lo que tú quieras te lo damos sin obstáculos. Tú lo tienes todo segurito. Ahí todos los días. Y le dice, pero ¿cómo que todos los días todo lo tengo, todo lo que quiero, pero yo quiero que sea difícil para mí? Ese es el mayor problema. Y desde luego un chiste al final que dice, hey, pero no es que aquí es el cielo. No, no. ¿Quién te dijo que era el cielo? No es el cielo. Bueno, por eso es que te lo damos todo. Porque el ser humano es feliz cuando logra las cosas. De una manera espiritual y de una manera biológica también. Cuando hace que las cosas sucedan y dice, yo las logré. Siente esa confianza personal. Eso es algo grandioso. Y para terminar, como te dije, mientras más obstáculos, mayor felicidad. Y hola, Maicon, desde Uruguay. Saludos para ti. El camino de mayor resistencia. Una vez más, a la parte de la población que gusta de algo como eso. El camino de mayor resistencia. Es decir, ¿qué voy a hacer en mi vida? Lo que sea más difícil. Eso me encanta. Eso siempre me encanta. Hay un mentor, uno de mis mentores personales. Hoy en día, aún es mi mentor. Me dice, si tú haces tu vida fácil al principio, después va a ser muy difícil. Y si haces tu vida difícil al principio, después va a ser muy fácil. Tú eliges. Desarrollar capacidad es lo mejor que puedes hacer para tener total felicidad y tranquilidad, paz mental, como prefieres llamarlo. Capacidad es el secreto. Nos vemos muy pronto. Esto fue el poder de Kabbalah. 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 Por favor, críticos de pronunciación, háganse presentes. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue El Club de la Mente. Nos vemos en un próximo episodio. Todos los días un libro. La biblioteca más grande de conocimientos hispanos. El Club de la Mente. Los días un día un día un día. ¡Gracias!